Profesor, terminó el amistoso, ¿qué nos puede decir? ¿Un balance de su equipo? ¿Cómo lo vio? Realmente un balance positivo. Jugar con esta clase de rival que te regala esta competencia es muy importante. Nosotros venimos de trabajar en el llano, venimos acumulando un poquito las cargas, bajando. Tenemos ya la exigencia a nivel liguero, es un importante para nosotros para seguir creciendo. Es un equipo nuevo, casi el 80% de los jugadores han llegado para sumar, están predispuestos a sumar. En el momento del partido fuimos un poquito superiores, tuvimos varias opciones de gol, no los cerramos. No estamos todavía finos en el momento de definir, pero eso es por el trabajo que se ha realizado. Pero bueno, contento con el plantel. Creo que hoy marcó algo importante para nosotros para llegar bien a la liga, ya que nos va a tocar jugar de visitante en el primer partido. ¿Hay algo que le preocupó del equipo? No, no, no. Seguramente hay cosas que mejorar, como cualquier equipo. Esta clase de partido se hace para saber en qué se está fallando. Creo que se ha trabajado bastante en algunos momentos, momento ofensivo, momento ofensivo. Lo hemos trabajado bien. Como te digo, todo el partido fuimos superiores por el manejo de la pelota, en una cancha que de repente no nos ayudó a nosotros ni a ellos. Y nos vamos feliz y contentos porque al final hemos arrancado bien y de repente el rival que nos toque el primer partido va a ser muy similar a este rival. ¿Le dejó con buena impresión los nuevos jugadores que tiene el profesor? Sí, sí, me dejó feliz. El Copa TNJ está feliz. La dirigencia que nos acompañó también hoy está feliz porque vimos la predisposición de la gente que ha llegado. Realmente este año de repente no nos hemos equivocado tanto en los refuerzos. Entonces hemos iniciado bien esta semana con un partido así. Entonces vamos sumando. Mañana tenemos otro partido. Veremos con qué equipo ingresamos ya que la recuperación es muy corta. Justamente de eso, ¿cómo anda el tema físico de los jugadores después de esta pretemporada muy dura? Bien, bien, bien. Soltamos hoy bastante. ¿Por qué? Porque venimos de acumular mucha carga. Trabajamos dos semanas, una semana, perdón, en el llano con doble turno, tres turno. Entonces hemos llegado dos días en Cochabamba y jugar así. ¡Gracias!